¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue lo que pasó? Estás a tiempo de ofrecerme una disculpa Pa' que me engañó más si yo tuve la culpa Y hoy me lo restregas con cinismo Que sin parranda ni mezcarlo nuestro fue un espejismo Yo me enamoré de ti Y tú del tiempo que pasabas a mi lado Lo de nosotros se manchó con el pecado Y en el pecado se marchita siempre el alma Tú me dabas esa calma Y me decías lo que yo quería oír Yo lo vi venir Y aunque me duela recordar Debo admitir Que si un día vuelves Se vuelve a repetir Yo me enamoré de ti Y tú del tiempo que pasabas a mi lado Lo de nosotros se manchó con el pecado Y en el pecado se marchita siempre el alma Tú me dabas tú me dabas Tú me dabas esa calma Y me decías lo que yo quería oír Yo lo vi venir Y aunque me duela recordar Debo admitir Que si un día vuelves Se vuelve a repetir Que si un día vuelves Se vuelve a repetir Y tú del tiempo que pasabas